Hola, soy Yanira y en el video del día de hoy te traigo dos propuestas diferentes para decorar tu sala para la temporada primavera-verano 2021. No es la decoración que voy a hacer en mi casa, pero quise hacerle este video para los que van a decorar en tonos amarillos y rosa para la temporada de primavera. Sin más, comencemos con el video del día de hoy. En los videos anteriores les comenté que quería hacer algunos cambios aquí en mi hogar. Entre esos cambios estaba cambiar el sofá navy blue o azul marino. Ya tenía varios años con él y aunque estaba en buenas condiciones, quería un cambio a un color más claro. Es por eso que me compré este sofá. Lo compré en Walmart vía internet. Si les interesa, les voy a dejar el link en la cajita de información o de comentarios. La primera propuesta que les traigo para decorar el sofá, voy a utilizar estos mismos cojines que utilicé en la decoración de mi sala para la temporada de invierno. Además, voy a utilizar estos cojines amarillos, que ya estos forros yo los tenía desde hace varios años. ¡Suscríbete al canal! Lo voy a dejar así, solamente con estos cojines. En esta pequeña mesa lateral voy a colocar mi planta. Ella se llama María. Ya tengo cuatro años con ella y es la planta que más ha resistido este clima. Los que viven aquí en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y ciudades donde hace mucho frío, cae nieve, saben que tener una planta natural cuesta, da mucho trabajo del mantenimiento y además porque muchas veces se queman, se secan por el frío. Pero María ha sobrevivido durante cuatro años que ha estado conmigo. Para decorar mi mesa de centro voy a estar utilizando esta bandeja que ya la he utilizado en varios videos. Esta la compré en Homegoose. Le voy a agregar estas hermosas flores, miren que bello. Este lo compré en Marshall y me costó $12.99, está precioso. También voy a utilizar estos candelabros, miren que bello. Esto es una tendencia, estas decoraciones vienen de la India y son hechas a mano. Están preciosas y están muy en tendencia ahora. Estos los compré en Marshall. Este me costó $5.99 Y este me costó $7.99. Voy a utilizar este pequeño portabelas que yo misma hice para darle un poquito más de altura a este. También voy a utilizar estos velones con olor a esencia de limón que se los mostré cuando fui a visitar la tienda de Homegoose. Si aún no han visto este video de las decoraciones de Homegoose, los invito a que lo vean. En la pantalla final de este video, les voy a dejar una lista de reproducción con todos los videos de decoración. Estos velones huelen delicioso. Tienen una fragancia a limón. Y eso hace que la casa huela siempre agradable. Claro, no nos estamos visitando mucho, pero todo el que te visita siempre va a oler tu casa de manera agradable. También voy a utilizar esta conejita que compré en Homegoose el año pasado. Fue lo único que compré para la temporada de primavera antes de que comenzara la pandemia. Y esta me costó $6 en Homegoose. Por último, también voy a utilizar esta cajita de madera. Miren qué bella. Esta también es hecha en la India. En las tiendas ahora hay muchas decoraciones que vienen de la India. Ahí siempre coloco el control de la televisión y algunas otras cosas que no quiero que se vean mucho. La voy a colocar por aquí. Y así de sencilla quedó mi mesa. Sencilla y elegante. Los que han visto mi video se han podido dar cuenta que no me gusta decorar con demasiados elementos. No me gusta tener demasiadas cosas en mi hogar. Dejé los mismos cuadros que tenía. Ya para mi real y formal decoración de primavera, sí voy a cambiar esos cuadros. Eso está en mis planes de cambio. También voy a cambiar el color de las paredes. Espero que me acompañen y si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita para que cada vez que yo suba un video, YouTube te lo notifique. Ahora te dejo con la segunda opción. Al final del video te voy a dar un tour de las dos opciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Si consigo una mesa un poco más alta, creo que puedo utilizar la otra. Pero esta siento que me queda perfecta para ese incómodo. Para decorar el mueble voy a utilizar estos hermosos cojines blancos. Miren que bello. Tienen arandelas. Aquí estos cojines gritan primavera por donde quieran que lo vean. Son de Amazon y los compré a muy buen precio. Los dos forros de 20 por 20 por 11 dólares. Miren que precioso. Y además, voy a utilizar los mismos cojines amarillos que utilicé en la primera opción. Para la mesa de centro voy a usar las mismas gajitas de madera que utilicé en la primera opción. Y ahora voy a agregar esta bandera también de madera. Miren que preciosa. Esta también es de la India. Esta la compré en Burlington por 14.99. También voy a utilizar este ginger jar que lo tengo desde el año pasado. Estoy utilizando estas flores que son del Dollar Tree. Se las mostré cuando fui al Dollar Tree y les hice el video. Les quité las hojitas verdes que tenían porque siento que les prestaban elegancia. Y le agregué este follaje verde que ya lo he utilizado varias veces en muchas de mis decoraciones. Lo compré en Walmart. Solamente voy a estar utilizando esto en la bandera. A este lado de la mesa le voy a colocar este conejito que compré en Home Goose. Voy a utilizar este conejito que dice Happy Easter que lo compré en Walmart ya hace ya varios años. Lo voy a colocar encima de la cajita. Y voy a utilizar esta velita que la utilicé en la decoración de Navidad. Esta la compré en Target por 3 dólares. Y así se ve la decoración de la sala en tonos amarillos y blancos. Siento que el amarillo, el blanco y el beige del mueble van muy bien. Recuerden que el amarillo junto al gris son los colores del año según Pantone. Si aún no han visto mi video de las tendencias de este año, te invito a que lo veas. También en la pantalla final, en la misma lista de reproducción, estará este video. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Que hayas tomado algunas ideas que te inspires para poner tu casa hermosa en este 2021. Te invito a que me sigas acompañando en los próximos videos. Tengo muchas ideas para compartirlas contigo durante todo este 2021. Si te gustó este video, te invito a que me regales un like y que compartas el video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 No te olvides de dejarme tu comentario y decirme cuál de las dos ideas te gustó más. No te olvides de dejarme tu comentario y decirme cuál de las dos ideas te gustó más. No te olvides de dejarme tu comentario. No te olvides de dejarme tu comentario. No te olvides de dejarme tu comentario. No te olvides de dejarme tu comentario.